Y llega el momento, ahora sí, tan promocionado de Jim Ross en el ring presentando a Bret Hart para entrevistarlo en su regreso. Y esta promo es muy interesante por muchos motivos, pero vamos a hablar primero de qué cosa dice Bret. Bret dice que ha estado lidiando con varias cosas recientemente. Una organización rival de wrestling le hizo una gran oferta. Negociaron con él con integridad y respeto, así que no tiene nada malo que decir sobre ellos. Y por esto tuvo el dilema de pensar si volver a WWF o empezar a luchar en otro lugar. Él dijo que no tiene ambición por el dinero, sino por el respeto. Y ahora eso lo recuerda. Dice que le debe todo a sus fans de WWF y no va a ir a ningún lugar. Estará para siempre en WWF. En cuanto a por qué se fue, la gente piensa que es un mal perdedor. Dice que Shawn Michaels le ganó justamente en el medio del ring y no tiene excusas para eso. Considera a Shawn su oponente, no su enemigo. Pero hay cosas de Shawn que le molestan. Puede que Shawn sea más joven que él, más popular tal vez. Algunos dirán que incluso más lindo que él. Pero a fin de cuentas, Shawn nunca será más duro ni más inteligente que él. Ha decidido aceptar el reto del mejor luchador de WWF hoy en día. Luchará en sobre el Borsiris entonces contra Stone Cold Steve Austin. Madison Square Garden no es una iglesia, pero es tierra santa. Y ya verán quién le patea el trasero a quién. Pone over a sus fans y dice que se toma muy en serio ser un modelo a seguir. Y luego, para terminar la promo, cuenta lo que le pasó a su sobrino, que falleció. De que el niño estaba bastante grave y Brett estuvo con él en la cama del hospital. Y Brett le dijo que, mira, si te recuperas yo regreso a luchar. Y eso hizo que su sobrino se animara y de pronto mejorara un poco. Pero lamentablemente la historia no tiene un final feliz. Que el sobrino falleció. Pero dice que Brett desde ese momento decidió que iba a volver a luchar. Y que iba a volver a darle a los fans y a los niños a quién admirar. No sabe bailar. No sabe posar para revistas femeninas. Pero está de vuelta para hacer lo que mejor sabe. Y bueno, esto es una promo muy larga. O sea, es larguísima. O sea, cuando lo vi yo dije, wow, cuánto lleva 10 minutos Brett Haar hablando. Mira, yo lo interpreto así. Creo que esto es un momento en el cual no fue tanto como de, sí, mira, vamos a buquear esto. Ey, Brett, ¿por qué no sales y dices esto? Sino más bien fue como de, fue más bien como de, gracias, Brett, por seguir aquí con nosotros. Te lo agradecemos. Mira, ¿qué quieres hacer? No, quiero salir a hablar. Mira, sal y di lo que tú quieras. Me da igual. Yo estoy feliz de que estés aquí. Las cosas cambiarían en el futuro, pero al menos así siento que algo así ocurrió. Porque el propio Brett Haar, mi tío, ya con el tiempo esa herida ha sanado un poco para él, al menos. Pero algo que sí ha dicho Brett Haar es eso, ¿no? De que Vince McMahon siempre le dio este tipo de momentos. Momentos en los cuales como de, oye, mira, quiero hacer esto, ok, vamos a hacerlo. Como una vez, él puso un ejemplo que fue cuando celebró en Canadá, luego de una lucha con toda su familia. Pero estoy hablando de toda su familia. O sea, era una cena navideña en el ring, ¿no? Creo que fue que... No, 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 era un equipo 5 contra 5, una cosa así, pero... Era un In Your House. Ajá, ajá. Era un In Your House, exacto. No, el Survivor Series, pero un combate así. Y justamente sí, o sea, creo que esto se sintió como un momento de esos en los que él básicamente dice, ok, mira, a ver, ¿quieres que promocione esta lucha? ¿Y quieres que diga que volví y todo esto? Bueno, vamos a decir esto y ya está. O sea, Bret Hart, en mi opinión, yo no considero que el tipo sea un desastre en las promos, que no considero que sea alguien que no tenga carisma. Mucha gente confunde carisma con micro, ¿sabes? Eso me resulta curioso porque es un error que todavía hoy en día se comete. No es lo mismo tener buen micro, es decir, poder elaborar palabras frente a un micrófono y poder hacerlas llegar a través de, como interlocutor hacia otra persona, a no tener carisma. Porque, por ejemplo, Goldberg en su momento no era alguien que tuviese buen micro en absoluto. Pero yo no voy a negar que Goldberg tenía carisma, porque carisma es esta cualidad que no se, que se manifiesta simplemente por la atracción que generas hacia otras personas. Ya está, no tienes que involucrar el tema del habla. Con eso en mente, yo no considero que Bret Hart sea así, pero Dios mío, fue para televisión, o sea, para mí, espectador de 1996, sí fue como de, wow, este tipo sigue hablando y está dando vueltas. Y ahora me empezó a hablar de su sobrino, que es una noticia muy triste, que ya habíamos hablado también aquí en Monday Night. Pero también ya era como que, bueno, necesito que llegue a un punto, al menos que recorte algo. No me tenía que decir lo de WCW, por ejemplo. No creo que hubiese sido necesario. Pero entiendo que de pronto también era un poquito como que, de nuevo, meter el dedo en la llaga de, miren, nosotros seguimos teniendo a Bret Hart y ustedes no. ¿Quién sabe? Con eso en mente. Creo que, a pesar de que no fue algo disfrutable, dejó cosas muy buenas, como es el hecho de que, primero, te establece eso precisamente de que es un babyface, pero es un babyface que no le gusta. De hecho, Michaels, como campeón, deja claras sus intenciones de volver a retar por el título. Y, por ejemplo, pone obra a Austin como su retador y como su próximo oponente, diciendo que es el mejor luchador actualmente. O sea, eso me parece muy grande. Porque dentro del kayfabe, de nuevo, no se ha tratado a Austin de esa forma. De hecho, hay gente dentro del roster que ha tenido un mejor año que él. Goldust, sin ir muy lejos, Mankind. Austin ganó el King of the Ring, pero luego de aquella promo de Austin 360, fue como que automáticamente el tipo se convirtió en Stone Cold Steve Austin. ¿Me explico? Está tardando bastante. Y probablemente no vamos a ver esa transformación a full hasta Survivor Series, o hasta después de Survivor Series. Es decir, el tipo no es como que está yendo, pues, inmediato a la cima. Entonces, el hecho de que Bret Hart lo reconozca de esta forma creo que tiene mucho valor. Y, al final, estos puntos los tocó muy bien. Simplemente para mí, de pronto, nos representó demasiado entretenimiento, digamos. Entonces, sí, por eso no fue tan disfrutable. Pero es muy bueno ver a Bret Hart de vuelta en WLF. Es alguien que estábamos extrañando. Era el luchador más consistente en toda la serie. Hasta que le terminó quitando el puesto Undertaker, pues, porque el tipo Bret Hart ya no estaba. Y mira que Bret Hart, cuando empezamos a ver Monday Night, está enfrentándose a lo peor de lo peor. Y luego, como campeón, empezó a ganar algo de, pues, de caché. Y empezó a tener mejores actuaciones gracias a ello. Entonces, nada, espero que vuelva en una gran forma. Ese combate contra Austin suena muy bien. Vamos a ver qué tal sale. Y vamos a ver qué tal evoluciona. Entonces, camino hacia este Road to WrestleMania. Camino hacia el Road. Es que todavía no ha empezado. Y entonces ya, pues, veremos qué tal lo hace con una WLF. Que no se parece mucho a la WLF que él dejó cuando se fue hace unos meses atrás. Sí, yo diré que, a pesar de que fue largo, y sí lo fue, eso no lo puedo negar, me gustó. Creo que fue una buena promo. Y el hecho de mencionar lo de WCW creo que le da otra dimensión. Es como que estamos hablando de cosas que normalmente no se hablan en los programas, ¿no? Sobre todo en WWF. Y eso como que le da un poco más de realismo. Porque en realidad la promo es una promo que más que promo es Brett hablando de lo que le da la gana, ¿no? Es como tú decías que Brett tiene esta potestad de decirle a Vince, quiero hacer esto. Y de pronto le dan la oportunidad. Y el problema de Brett es que él es demasiado sincero, ¿no? Es siempre un problema que ha tenido en su libro igual. Dice, ah, sí, a mi mujer le fui infiel por aquí y por allá, ¿no? No se puede, no puede con su genio. Tiene que decir la verdad siempre, Bret Hart. Y en este caso él tiene la opinión de que no le gusta mucho Shawn Michaels. Y posiblemente sí, hay un plan a largo plazo de que van a luchar otra vez. O al menos eso es lo que tienen pensado. Pero sale ahí, se mete con Shawn. Shawn dice que, ah, sí, que viene a bailar. Yo no sé bailar, yo no poso para revistas de mujeres. Y además dice que Steve Austin es el mejor luchador del roster. Lo cual a Shawn también debe haberle molestado. Y claro, si habláramos de alguien que no es Shawn Michaels, esto no sería tan grave porque al final es todo dentro del universo del wrestling y va a haber un combate más adelante, habrá alguna promo de regreso tal vez. Pero al ser Shawn Michaels y tener el ego y además ser inseguro en esta época, habrá visto esto y dijo, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? No viene y me ataca directamente. Yo soy el campeón, me tienen que respetar. Yo soy el babyface, ¿por qué tiene que meterse conmigo? Que es tal cual como reaccionó. Y es el génesis, digamos, de los conflictos entre Shawn y Bret que llevarán a lo que pasará en un año en Supergirl Series. Pero bueno, es todo. Porque a veces la gente dice que es más culpa de Shawn lo que pasó, que es cierto, ¿no? Al final creo que se podría señalar eso también, pero creo que es un choque de personalidades que no iba a terminar bien a fin de cuentas y creo que es un poco culpa de los dos. Pero bueno, al menos me gustó la promo, fue algo diferente y tenemos ya de vuelta a Bret Hart para su Ever Series.